Este mes nos sentimos más hispanos que nunca, sentimos orgullo por la diversidad de nuestra cultura, por los sabores que reflejan nuestra esencia, por llevar a la mesa de nuestra familia los platos que tanto extrañan de casa y por hacer sentir más hispanos que nunca hasta los que no son de nuestra tierra, porque somos todos, somos uno. Feliz mes de la herencia hispana, Mamalicha, una tradición en sabor. Gracias.